Hoy vamos a hacer la prueba definitiva de nuestro PlayStation Portal. Hoy voy a salir a la calle y vamos a ver qué tal funciona este dispositivo portátil para jugar a nuestros juegos de PlayStation 5. Voy a ir a algunas ubicaciones en las cuales tiene Wi-Fi público y veremos si esto funcionará adecuadamente para jugar a nuestra Play 5 de forma remota fuera de nuestro domicilio y por supuesto, sin merecer la pena su compra. Y por supuesto, antes de continuar, no olvides de dejar un buen me gusta, suscribiros al canal, también activar la campanita para enterarte antes que nada de mis últimos vídeos y vamos allá con el vídeo de hoy. Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo especial. Hoy vamos a probar el PlayStation Portal de una forma que nunca os he enseñado en este canal. Ya os he enseñado tanto el unboxing como también mis primeras pruebas con el PlayStation Portal. Pero muchos me habéis preguntado, y la verdad es que yo tengo curiosidad, de ver cómo funciona este PlayStation Portal en la calle para ver si de forma portátil podemos jugar a nuestros juegos de Play 5, eso sí, con conexión a internet. Disponemos a irnos a la calle a ver qué tal funciona este PlayStation Portal para jugar de forma portátil a juegos de PlayStation 5. Acabo de parar un momento y aquí está Sillson, tío. Sillson, tío, un circo. Pues bueno, de camino al centro comercial. Y la verdad no me apetece, es como el pasaje del terror. Bueno, ya estamos aquí, acabamos de llegar y lo que vamos a hacer es dar una vueltecita, probar varias ubicaciones a ver cómo funciona este PlayStation Portal, ¿vale? Que la verdad, tengo ganas de probar a ver qué tal, así que vamos. Me acabo de acordar que me tengo que quitar las gafas de sol porque como que hay tema de educación, ¿no? Vamos a ir primero a una terraza y a ver cómo funciona este, que creo que puede ser interesante. Y además tengo un poco de hambre, ¿eh? Acabamos de llegar al McDonald's y me voy a pedir algo. Y vamos a sentarnos por aquí y vamos a probar el Wifi de aquí. Bueno, ya estamos aquí y me he pedido esto porque lógicamente no me voy a sentar aquí por la cara. Bueno, antes voy a comer que tengo un poco de hambre, ¿verdad? Sencillo, tampoco hay mucho mi centro. La cuestión es que aquí en el McDonald's hay un público y lo que vamos a hacer es probar el PlayStation Portal. Puede funcionar, ¿no? Supongo. Para ello vamos a hacer de la consola, bueno, consola, dispositivo remoto. Si digo consola, espero que nadie le moleste. Y bueno, vamos aquí a opciones, ajustes y vamos a ver. Aquí pone que está el McDonald's Free Wifi y hay algo importante. Y es que me pone que ha salido mal porque necesitamos un paso de validación adicional, que seguramente sea lo que hace en Facebook o algo para el estilo. Esto es algo que me esperaba, entonces lo que voy a hacer es coger el móvil y vamos a hacer una cosa muy importante que si tenéis esta opción en el teléfono, pues va a ir de perlas en Wifi como esto sin gastar ningún tipo de datos. Es a ajustes, a conexiones, conexión compartida y módem. Aquí en conexión compartida le damos aquí y lo tenemos que activar. Y lo más importante es el tema de configurar avanzado y le damos a Wifi compartido. Para que el Wifi que utilicemos en el McDonald's lo podamos utilizar. Vamos a encender nuestro PlayStation Portal y vamos a accederlo a través de nuestro Wifi, de nuestro móvil. Le damos aquí a Red, le damos a configurar conexión y aquí se llama Jose Galaxy. Ya está conectado. Ahora sí, vamos a hacer ya con la prueba de fuego. Lógicamente si tenéis la Play 5 apagada en vuestra casa, pues esto tardará un poquito más, ¿no? Dependiendo de, lógicamente, si está encendida, si está apagada y que puede tardar un poco, sobre todo si estás fuera de tu casa. Antes de que os escandalecéis, posítalo un poquito. Y bueno, ya todo está listo. Le damos aquí a la X para jugar. Y me ha conectado a la Play 5. Perfecto. Bueno, vamos a probar un juego o algo. Tengo que deciros que se ve un poco difuminado. Y amigos, pues aquí está. Funcionando perfectamente. Bueno, a ver, perfectamente. Sí que la imagen se está yendo un poco al carajo, pero al menos el impular va bastante, bastante bien, ¿eh? Bueno, aquí lo tenéis para que echéis un vistacito. Va perfectamente. Y es utilizando el Wifi en McDonald's, como os he comentado, ¿vale? Haciendo este paso de verificación previo. Y si estáis gallados de que puede usar vuestros datos, pues desactiváis los datos y ya está, ¿vale? Pero, como digo, si está conectado, no debería haber ningún problema. Aunque sí que es cierto que la imagen no va perfecto como en mi casa, ¿eh? Y que es un apaño, ¿vale? Que no es la mejor forma de jugar a este PlayStation Portal. Pero, oye, mía, funcionar, funciona. Además de que también está el gatillo. Y que, oye, mía, ¿eh? Y no se ve mal. O sea, la calidad es decente, ¿vale? Aunque en algún momento se pilla, ¿vale? Sobre todo porque había gente utilizando esto. Ahí está. Mira, ahí está apetadeando un poco la imagen. Ahí estamos. Ahí está. Y ya está, hombre. Y ahí estamos. Hola, señor. Mira, me está fallando un poco la conexión. Como digo, esto es un apaño y, oye, mía, al menos que se vea que funcionar, funciona. La primera prueba en el McDonald's funciona. O sea, no va en las mejores condiciones, pero parece ser que va. Así que, al menos, la primera prueba está realizada. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo en otro sitio, ¿vale? Vamos a probarlo en alguna cafetería o en algún wifi así público. Vamos a echar un vistacillo y vamos a probarlo en varios sitios. Oye, pues mira, en el Starbucks podría estar bien, ¿no? Pruebar esto. Vamos a tomarnos un café y a ver qué tal funciona el PlayStation Portal con el wifi del Starbucks. Por cierto, mía, qué árbol tan bonito de Navidad, ¿eh? Qué chulada. Hola, y ahora me he maquillado un concho de limón con tajeta. Bueno, lo primero, lo primero. Me apetece comer un poco. Está bueno, ¿eh? Está rico. Bueno, vamos a dejar de lado esto y vamos a hacer otra vez la prueba con el PlayStation Portal aquí, con el wifi del Starbucks. Si no recuerdo mal, el wifi de aquí le pasa exactamente lo mismo que el McDonald's. Es decir, que necesitamos verificarlo a través de nuestro teléfono. Así que lo que vamos a hacer, ya ves, hacer lo que viene siendo el intermediario del teléfono móvil. He entrado el wifi de mi teléfono, ¿vale? Disponemos para conectarlo. Debería ir más rápido porque ya he encendido la Huawei. Pero bueno, esto lógicamente depende de las conexiones y toda la pesca, ¿no? Yo qué sé, aquí estamos probando todo. Está dando un poco más aquí, la verdad. No me voy a mentir. Voy a intentarlo de nuevo porque esto está tratando un poco nuevo, la verdad. Me ha acabado el café y esto no va a ir. Creo que aquí en el Starbucks no funciona. Acabo de hacer la prueba ahora del internet aquí en el Starbucks y es que va lentísimo. Con dos no se podía jugar al PlayStation Portal, ya que necesitaríamos una mucha mejor conexión de internet. Bueno, aquí misión fallida. No podemos utilizar el PlayStation Portal en el Starbucks más que por el hecho de que no conecten. Más que nada, porque el wifi del Starbucks no es suficientemente potente, al menos en este, para poder realizarlo. Vamos a irnos de aquí, del Starbucks y vamos a buscar otro local que tenga wifi para ver qué tal funciona este PlayStation Portal para jugar a juegos de Play 5 de forma portátil. A ver, a ver lo que podemos encontrar. Mira, aquí hay un Apple Store y quiero recordar que en el Apple Store hay wifi gratuito. Así que vamos a entrar. Espero que no me echen porque no tengo un iPhone. Vamos a probar qué tal funciona. Me colo aquí en una mesa. Bueno, aquí se supone que hay wifi público, así que no debería haber problema de, vamos, que no hace falta ni el móvil para poderlo conectar. Así que lo que vamos a hacer es ir aquí, vamos a ajustes y vamos a ver a conectarnos con el Apple Store de aquí, de esta ciudad. Aquí tenemos la conexión, Apple Stop. Espero que haya buena conexión aquí porque si no esto sería una cagada. Vale, ya lo tenemos conectado al Apple Stop y vamos a iniciarlo. Está conectando, de momento no va a ningún problema. Bueno, digo yo que si es Apple tendría que tener un wifi de la leche. Me ha conectado, eh. Un poquito, eh. Me ha conectado, me ha conectado. Esto funciona, eh. Esto funciona. En esta ocasión vamos a probar un juego multijugador, a ver si va bien. Y en esta ocasión vamos a probar Fortnite, que sé que muchos de vosotros lo tenéis y además es un juego totalmente gratuito para poderlo disfrutar, ¿no? Por cierto, tengo que recordar que la pantalla se ve de escándalo, eh. Ojito, aquí estamos con el Fortnite en PlayStation Portal y la verdad creo que de todos los lugares es el que mejor se ve sin ninguna duda. Y eso que no es wifi 6 como el del McDonald's, eh. Pero, como digo siempre, esto siempre es mejor en tu casa, ¿no? Con tu wifi, en la cama, en el sofá. Ah, pero oye, eh. En el Apple Store, si tenéis una cerca, que no sé, depende de vuestro país y de vuestra ubicación, pues aquí parece que funciona, eh. Vamos a bajar, let's go. Oye, eh. En tema de FPS y tal, muy, muy bien, eh. Se ve de escándalo. Ahí estamos bajando, bajando, bajando. Mira, 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 ahí, 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 ahí hay un cofre. Pero sí que hay un poco de impulaje, eh. Un poquito sí que hay. No sé si es porque estamos jugando un juego multijugado en esta ocasión por el wifi del Apple Store, pero sí que, sí que hay un poco, eh. Tú. Ahí está. A ver si ya menos lo podemos matar. Ahí está. Buenísima. Nada, ahí un poquito de impulaje. Ay, no. Bueno, 81. Parece ser que en el Apple Store funciona. Eh, podría ir mejor, pero la verdad en cuanto a imagen se ve muy, muy, muy bien. Voy a buscar algún otro local que yo creo que el Burger King podía estar bien. Y a ver si funciona ahí. Por cierto, que no lo comenté, pero también he probado por aquí cómo funciona el Xbox Game Pass con un dispositivo como este, ¿no? Para que así, pues si lo hables, digamos, tienes la opción de jugar con tu teléfono móvil al Xbox Game Pass a través del streaming, ¿vale? Que no es de forma remota a través de tu consola. Si queréis ver ese vídeo, pues lo tenéis seguramente en el comentario fijaros o lo tenéis por ahí arriba, ¿vale? Que la verdad es una muy buena experiencia. Y sobre todo con unos gatillos así, con el Razer Kissy, que también os dejaré abajo el enlace de este producto. Pues va fenomenal, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Qué pasada de árbol, ¿eh? Qué guapo. Cierto, acabo de ver la PlayStation 5 comprada. Está aprovechando las ofertas, ¿eh? Literal, que por cierto, está bastante barata la PlayStation 5. No sé, os han un vistacito en Amazon. Os dejaré también abajo la oferta de PlayStation 5, que la verdad está. Está tiradísima de precio y una consola bastante buena, como siempre digo, ¿no? Y también hay que poseer ese kit. Pues si os gusta también el equipo, yo qué sé, para gustos colores. Mira, ahí está, ahí está, el Burger King. Hola, un cono. Ah, perdona, perdona. No te he visto. En esta ocasión me pedí un cono, pues porque, bueno, no tengo tanta hambre y un conito y ya está, ¿sabes? O sea, de verdad. Ni pobreza. Un cono, sin más. En esta ocasión, a diferencia del Apple Store y de forma similar al McDonald's, aquí también tenemos que loggearnos para poder conectar nuestro PlayStation Portal a nuestra conexión de interés totalmente gratuito de este establecimiento. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Otra vez tenemos que ir a nuestro teléfono móvil, loggearnos con nuestro correo o lo que sea. Y una vez hecho eso, pues convertimos el router en nuestro teléfono móvil. La verdad, creo que tiene que ser un poco extraño que una persona esté aquí sola, ¿no? Con un teléfono móvil y demás. Hostia, espérate. Me ha conectado, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en el Fortnite porque, lógicamente, pues, no apague la consola. Tenemos la opción de apagar la consola, recordadlo, ¿vale? Que le damos a desconectar el bar. O sea, funcionar me está funcionando. Y, ¿por qué no? Ahora vamos a jugar a Call of Duty en esta ocasión en Warzone. Bueno, ya estoy aquí jugando a Warzone en lo que viene siendo el PlayStation Portal. Y, como veis, la verdad, no sé si es por el Wi-Fi de aquí, del burger o lo que sea, pero como que no va fluido, ¿sabes? Como que... También es cierto que el móvil le estoy dando mucha caña y está caliente. No, lo siguiente. De hecho, he tenido que parar de grabar un poco. Que me ha avisado de las altas temperaturas que es el compartir conexión y luego también el estar grabando con el teléfono, ¿no? Pero bueno, al menos estáis viendo que funciona. No las mejores condiciones. Pero eso, no sé si es porque va esto por el Wi-Fi, porque ya el móvil está a tope o yo qué sé, la verdad. Sexy. Sexy. Seis horas y media después. Bueno, ya estoy aquí y tengo unas conclusiones bastante interesantes sobre el uso de PlayStation Portal en la calle, ¿no? Fuera ya de mi casa con mi Wi-Fi y demás. Lógicamente, esta no es la mejor forma de disfrutar de PlayStation Portal, ya que está pensado sobre todo para utilizarlo con el Wi-Fi de tu casa. Pero sin embargo, la verdad es que he tenido una experiencia, ¿vale? Además que he estado probándolo en otro Wi-Fi que no he podido grabar y me ha ido bastante bien. También he estado probándolo y os lo he enseñado con mi configuración de lo que viene siendo 5G en mi teléfono. Y la verdad, siendo una configuración no recomendable por Sony, funciona bien y sobre todo queda interesante poderlo probar. Lógicamente, también puedes utilizar este PlayStation Portal en el Wi-Fi de la casa de tu amigo, en el de un familiar, tu pareja... Y así utilizarlo en perfectas condiciones. Eso sí, con una muy buena conexión a internet en ese Wi-Fi de esa casa. Pero en principio, yo creo que la experiencia es bastante buena. Yo no tengo nada más que decir. Me gustaría que me dijeseis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Qué os ha parecido el que lo haya podido conectar en varios establecimientos. Y si hay alguno que queráis que compruebe yo personalmente fuera de cámara y os cuente mi experiencia. Os he dejado un buen me gusta, suscribiros al canal, recordad que podemos hacer directos en la plataforma morada. Voy a jugar un poco, la verdad que me melo de disco. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.